Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Madariaga de Fundación APLA y junto con mi compañero José Binfa tratamos el tema de deberes de socorro ante atropellos de animales. Para comenzar, me gustaría introducir al tema con un caso hipotético en que dos individuos, uno de la especie humana y otro, un animal no humano, cruzan la calle y ambos son atropellados tras una acción imprudente o fortuita de un conductor de un vehículo motorizado. Ambos resultan muertos de esta acción. Si consideramos entonces que ambos seres sintientes son capaces de sufrir, estaremos de acuerdo en que en ambos casos se les ha causado un daño importante a ambos seres, en este caso con resultado de muerte. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es, ¿posee este daño la misma relevancia para nuestra sociedad y para nuestro ordenamiento jurídico? Para sintetizar lo que expondremos a continuación, en el caso del humano, el autor del hecho estará legalmente obligado a prestar ayuda a la víctima e informar de la situación a la autoridad, de lo contrario será penalmente responsable, es decir, por ley hay una obligación de actuar de determinada forma. Si el hecho es imputable a una imprudencia del conductor, podría incluso haber responsabilidad penal. Cosa distinta ocurre con el animal no humano, pues a priori no existe una consecuencia jurídica, ya que no hay obligaciones, como tampoco el tratamiento penal de dicha conducta es la misma. Si bien puede ser una cuestión no controvertida aceptar que un conductor no sea castigado penalmente por atropellar por accidente a un animal no humano, ¿qué pasa en los casos de los animales tras ser atropellados? Es decir, en la situación en la que quedan de desprotección, al ser atropellados, nos preguntamos si existe algún tipo de obligación del conductor, ¿existe quizás alguna obligación en las normas de tránsito respecto al atropellado del animal no humano que queda herido en la ruta exponiéndolo a daños más graves? Sobre estas preguntas revisaremos la normativa vigente para resolver el caso en cuestión a la luz de nuestra legislación actual. En primer lugar, claramente nos gustaría referirnos al especismo arraigado en nuestra sociedad para explicar la diferencia de tratamiento en ambos casos, que ya adelantamos no es el mismo. Esto obviamente da cuenta, sin justificar obviamente de manera alguna, que en nuestro ordenamiento jurídico la exclusión de los animales histórica se da por el especismo, visto como una discriminación arbitraria a otro individuo por pertenecer a otra especie, teniendo en consideración que el deber de socorro debería ser el mismo en circunstancias en que el grado de daño, dolor, sufrimiento o incluso resultado de muerte es el mismo. En virtud entonces del principio de igualdad de consideración de intereses, el tratamiento debería ser el mismo. Ahora bien, nuestra legislación, específicamente en la ley de tránsito, que es la ley 18.290, cuyo texto actual se encuentra refundido, coordinado y sistematizado en el Decreto con Fuerza de Ley 1 del año 2007 y particularmente en su título 15 trata de la responsabilidad por accidente. Acá queremos referirnos al artículo 168 que habla sobre el deber del conductor en caso de accidente de tránsito en que se produzcan daños El artículo 168 entonces señala que en todo accidente de tránsito en el que se produzcan daños, él o los participantes estarán obligados a dar cuenta de inmediato a la autoridad policial más próxima. 2. Se presumirá la culpabilidad de él o de los que no lo hicieran y abandonar en lugar del accidente. 3. Asimismo, se presumirá la responsabilidad del conductor que no cumpla con lo establecido en el artículo 176 y abandonar en lugar del accidente. 4. En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tal vez como constancias o denuncias. Acá estamos entonces en un caso de obligación de dar cuenta a la autoridad de todo accidente que produzca daños, 5. Quizás se podría interpretar en el sentido de que aquellos casos en que se involucren objetos e infraestructuras deben ser informados a la policía más próxima al lugar, circunstancias en que eso se trataría de un accidente. Por ejemplo, si un vehículo motorizado choca un poste de luz. Existería entonces ahí un deber de informar a la policía más próxima al lugar, lo cual relacionado con el artículo 195, inciso primero de la misma ley, será sancionado con multa de 3 a 7 unidades tributarias mensuales y con la suspensión de la licencia hasta por un mes. Ahora, cuando el accidente involucra a personas humanas, la obligación ya no es solo de dar cuenta a la autoridad, sino que va más allá y el conductor deberá detener la marcha y prestar ayuda. El mismo artículo 195, en los incisos segundo y tercero, señala las sanciones que tiene el incumplimiento de esta obligación, la cual en cualquier caso significaría inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica. Ahora bien, volviendo a la misma pregunta, ¿qué sucede cuando hay animales no humanos involucrados en un accidente? En primer lugar, hablamos de cosas y en segundo, de seres humanos. La verdad es que no existe norma expresa que aborde el tema, pues esta normativa solo aborda las dos categorías que señalé anteriormente. Entonces, se podría argumentar que el artículo 168 también aplica en aquellos casos en que los daños se han producido a animales no humanos, haciéndonos eco del actual estatus jurídico de los animales como cosas a la luz del derecho civil. La verdad es que no hay una respuesta respecto a nuestra ley, toda vez que esta legislación no está pensada en realidad para proteger a los animales no humanos, sino para regular el tráfico rodado y proteger intereses humanos en cuanto a la seguridad vial. Si una persona, por ejemplo, choca un poste de iluminación, se entenderá que podrían existir potenciales riesgos, por lo tanto, es obligación de dicho conductor de informar. No es así en el caso de que se atropelle a un animal que a lo mejor no produzca un bloqueo importante a las vías. Así las cosas, nuestra legislación de tránsito no nos entrega una respuesta respecto a la posible existencia de una obligación en caso de atropellos de animales no humanos, a diferencia de la legislación comparada que vamos a exponer a continuación. De cualquier forma, queremos reiterar nuestro punto que en un país donde actualmente se está cuestionando el especismo de la mano de propuestas que surgen de la sociedad civil para modificar el estatus jurídico de los animales no humanos y también otorgarles protección constitucional, estas diferencias arbitrarias según la especie requieren un cambio en la legislación estableciendo deberes racionales para mitigar los resultados lesidos de los accidentes. Deberes de socorro o asistencia médica son aún más importantes si consideramos que los animales no humanos por lo general se encuentran en situaciones de desventaja según la especie o zona en que puedan ocurrir estos hechos. Así, por ejemplo, en nuestro largo y angosto país posee extensos kilómetros de autopista de los cuales tanto fauna silvestre como doméstica se pueden ver afectados por colisiones de vehículos motorizados. Muchas veces en lugares donde quizás no existe tanta circulación, por lo tanto quedan en aún más desprotección considerando que los animales no tienen los medios quizás para poder buscar asistencia por sí mismos. Si bien no existe una estadística oficial al respecto, pues no existen registros públicos ni conteos obligatorios sobre estos siniestros urge avanzar en normas que establezcan deberes de socorro o asistencia como existe en otros países como veremos más adelante. Quizás una buena forma de comenzar esto sería levantar estadísticas al respecto ya que es algo que nosotros vemos en nuestro día a día cuando viajamos tanto en zonas rurales como urbanas o autopistas, que son los casos más comunes en los cuales la mayoría de los animales que son impactados son animales domésticos. En cuanto a la legislación comparada, existen ciertos casos que el atropello de animales conlleva sanciones para que participe en el acto, así por ejemplo Reino Unido, Italia y España. En Reino Unido, la Road Traffic Act del año 1988, en su sección 170 para los casos de accidentes impone al conductor la obligación de detenerse, informar a la policía y mantenerse en el lugar hasta que ésta llegue al sitio del accidente. Esta obligación se impone para casos en que se afecten personas o animales y la sanción será prisión de hasta 6 meses y 5 a 10 puntos de castigo, pues en Reino Unido existe un sistema de puntos en cuanto a los conductores. Por otro lado, lo curioso de esta legislación es que solo se refiere a animales de las siguientes especies que son caballo, ganado, asno, mula, oveja, cerdo, cabra o perro. En Italia, el Códice della Stranda del año 1992 de Italia, en el artículo 189, número 9 bis, contempla como sanción la llamada omisión de socorro al imponer a quien causa un accidente en el cual se afecta un animal, la obligación de detener la marcha y adoptar cualquier medida idónea para la asistencia oportuna del animal dañado, y esto último implicaría nada menos que dar asistencia médico veterinario siempre que sea necesario, siendo castigado a una multa desde 413 euros hasta 1656, quien incumpla con esta obligación. Esta obligación de socorro no solo impone al conductor, sino que también a cualquier otra persona presente en el accidente, sin perjuicio que la sanción en este caso sería menor en cuanto a la sanción pecuniaria, y obviamente estamos hablando de, en este caso. Esta normativa no hace distinción de animal que se trate, pues expresamente señala que aplica tanto a animales domésticos como silvestres. Finalmente, en España, el Real Decreto Legislativo 6.2015 solo se preocupa de los casos en que involucran animales objetos de caza, y solo para efectos de determinar la responsabilidad de los daños producto del accidente. Esto está regulado en la disposición adicional séptima sobre la responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. Ahora, en cuanto al estatuto jurídico de los animales, obviamente necesitamos referirnos a esto, sobre la protección de los animales en Chile. Debemos detenernos, obviamente, en las principales normativas de protección a los animales, que es obviamente la Ley 20.380 sobre protección a los animales, y la Ley 21.020 sobre deberes de tenencia responsable. La verdad es que acá, de la revisión de ambas leyes, podemos concluir que no existe una normativa que regule este caso concreto. Por otra parte, si bien en la legislación civil los animales son considerados como cosas, existen otros ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, en los cuales los animales no humanos son sujetos especiales. Para el caso particular, nos interesa la protección penal de los animales no humanos, la cual cobra importancia desde el año 1989, tras la dictación de la Ley 18.859, que introdujo el delito de maltrato animal a nuestra legislación. La base del delito del maltrato animal es causar daño, sufrimiento o dolor a un animal mediante acción u omisión. Lo importante acá es explicar que, en el fondo, una persona puede maltratar a un animal por un hecho activo, por ejemplo, dar una patada a un animal, o por un hecho emisivo, que es en el caso de que muchas personas tienen a su cargo animales y se les deja de alimentar. En esos casos, para que se produzca delito de maltrato animal por omisión, deben existir obviamente circunstancias muy específicas que rodeen el acto de las que hablaremos posteriormente. Con esto en mente, un impacto con un vehículo motorizado claramente reúne las condiciones para establecer que hay una acción que causa daño, dolor o sufrimiento a un animal. El bien jurídico de este delito es discutible en la doctrina, pero puede señalarse como la protección de la integridad física y la vida del animal, no humano considerando como individuo a la luz de nuestro derecho penal, por razones que, la verdad es que exceden de este trabajo. Teniendo todo lo anterior presente, entonces, ¿qué ocurre en los casos en que un animal no humano es atropellado? ¿Hay delito de maltrato animal? Para esta pregunta, habrá que distinguir si se trata de un hecho con intencionalidad o dolo, o por imprudencia o culpa. Es decir, habrá que indagar en lo que el derecho penal designa como elemento subjetivo del tipo penal. Los casos fortuitos o meros accidentes por defecto están eximidos de la responsabilidad penal en su artículo 10, número 8. Para el caso en que el atropello se haya producido con dolo, no cabe más que decir que hubo delito de maltrato animal, y por lo tanto se castigará al responsable por dicho maltrato. Y estos serán los casos en que el conductor sepa que hay un animal no humano por la vía y no intente evitarlo de alguna forma, habiendo podido hacerlo o los casos en que derechamente el conductor intencionalmente busque atropellar al animal. En ambos casos la sanción estará supeditada a la circunstancia en que exista daño o si existe otro tipo de circunstancias que sean justificatorias para calificarlo de acuerdo a, por ejemplo, el sufrimiento o lesiones que menoscaden gravemente su integridad física o incluso el resultado de muerte. Si no hay dolo, es decir, si se cometió por culpa, por manejar de forma imprudente sin haber deseado atropellar al animal no humano, por ejemplo, o por caso fortuito, si un animal no humano se cruza intempestivamente a la ruta y es atropellado, por ejemplo, no habrá delito de maltrato animal, pues la regla general de nuestra legislación es solo castigar los delitos dolosos. Es decir, aquellos en que hay intencionalidad y el resto de casos sin dolo serán castigados en la medida que expresamente la ley así lo señale, no siendo este caso del delito de maltrato animal. En estos casos son los más frecuentes, en realidad, toda vez que se tratan de accidentes, ya sea por conducción deficiente o por causas externas al conductor. Por otro lado, aún así, si no imputáramos una acción dolosa, cabría discutir una tercera opción que la verdad es bastante polémica, tanto en doctrina como en tribunales, siendo una posición bastante minoritaria. Aún en los casos de humanos, esta es la de comisión por omisión. El delito de maltrato animal es de aquellos que admite una modalidad omisiva de la conducta, la cual, si bien no está expresamente descrita en el tipo penal, es apta para atribuir un resultado. Dentro de los elementos que aluden para verificar la omisión, se mencionan los siguientes. Producción del resultado típico que la acción omitida pudo evitar. En nuestro caso, daño, dolor o sufrimiento de un animal. Evitabilidad del resultado e imputación objetiva del mismo a la acción omitida. Que la omisión equivalga a la comisión y sea subsumible en el tipo penal. Posición de garante. Respecto a esto, quiero detenerme, ya que se suele aceptar de forma pacífica las posiciones de garante que provengan de la ley o el contrato. No ocurre lo mismo con otras posiciones de garante como el actual precedente o la comunidad de peligro. De acuerdo con el profesor Cristóbal Izquierdo, se debe entender por injerencia al hacer precedente creador de un riesgo. Su fundamento, en términos sencillos, es el siguiente. Quien, con su conducta, ha creado un riesgo, se constituye en garante de los bienes jurídicos que ha puesto en peligro. En razón de la conducta anterior creadora del riesgo, que la ejecuta queda erigido en custodio de ese bien, surgiendo en consecuencia el deber jurídico de actuar a fin de sustraerlo de los riesgos así generados. De suerte que, si no lo hace, el resultado típico le es imputable a título de comisión por omisión. El principal fundamento, entonces, para castigar este tipo de conductas dice realización con la acción creadora de riesgos poniendo en peligro al bien jurídico afectado y el autor omitiría una acción debida para evitar el resultado lesivo. Teniendo presente que en nuestro caso concreto se refiere al supuesto del automovilista que conduce su vehículo con el cual impacta y deja herido un animal, el límite entre delito activo u omisivo es difuso, pero para estos casos cobra relevancia analizar la intención del sujeto en los delitos dolosos. Si la intención nace al momento de emprender la conducción será doloso, pero si nace con posterioridad al impacto será omisivo. Para esto será necesario que quien causó el riesgo adicionalmente el conductor que ha advertido lo ocurrido se da a la fuga sin prestar el auxilio debido y a consecuencia de eso, más tarde resulta la muerte del afectado. Habiéndose representado tal escenario, es decir, que exista dolo de su parte. Ahora bien, esta tesis ya es minoritaria en nuestra legislación pues las posiciones de garante se aceptan mayoritariamente son las de la ley y el contrato. Por eso la ley expresamente crea estas posiciones de garante por lo cual sería difícil resolverlo de esta manera. Entonces, de este modo vemos que el caso solo podría ser penalizado con seguridad si el impacto que sufre el animal no humano es con esa intencionalidad, siendo atípicos aquellos casos que hay imprudencia o que fue un mero accidente. Además de no establecerse una obligación de detener la marcha y asistir al animal como sí ocurre en el caso de los humanos como vimos anteriormente. Por lo tanto, a la luz de toda nuestra legislación actual incluso considerando la comisión por omisión no existe un deber de socorro actualmente en nuestro país que pueda otorgar una solución satisfactoria para proteger los intereses de los animales en este caso. Es por eso que a la luz de la legislación comparada que también a nuestro juicio tampoco responde esto de manera clara o satisfactoria respecto a los intereses animales es necesario que exista junto con el cambio de estatus jurídico en los animales cambios en la legislación de manera efectiva como es el caso del deber de socorro de los animales en este caso justamente a partir del nuevo paradigma que se está creando a partir del nuevo estatus jurídico en los animales. Esto la verdad es que no produce un gran cambio si este tipo de situaciones siguen generándose en Chile sin consecuencia jurídica alguna. Si decimos que vamos a dejar de ver a los animales como seres muebles y vamos a considerarlos como seres sintientes entonces en este tipo de casos y en muchos otros casos en los cuales no se toman en sus intereses en los cambios de legislación la verdad es que poco podemos lograr por eso es importante poder examinar todo este tipo de situaciones que van quedando en los cuales los animales quedan desprotegidos y es necesario modificaciones ulteriores para efectivamente asegurar su protección. Muchas gracias.